Decías tú que Lorenzo te maneja con un dedo, o sea, él hace y deshace en tu casa todo. Yo trato de que no, yo trato de que no, porque ya le gusta dormir con nosotros, es como muy regalón, muy regalón, muy regalón. Y cuesta ponerle normas porque llora, pero es súper manipulador. Claro, con el llanto todo lo logra. Porque él sabe dónde está el punto débil. El tuyo. ¿Cuál es el punto débil? No es eso, que su llanto, su ternura, además es lindo, y es tierno, es dulce. ¿Se parece a ti o al padre? Físicamente en los colores al papá. Los colores, los colores, el pelo. El blanco. Ya. ¿Y de ti qué tiene? Yo creo que los ojos y de mí. ¿El carácter? No sé. ¿No sabe qué? Ah, sí, claro. Ahora que me acuerdo. Bueno, no sé, no me tiene mucho carácter. Pero un poco yo creo que ya se está notando que tiene bastante carácter. Ya. ¿Qué signo es? Cáncer. Cáncer, ah, signo es. Son súper sensibles. Son sensibles. Uy, les pega a la luna, si supieran por eso les pega a la luna. Sí, súper sensibles. ¿En qué estado?